Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión evalúa cómo el docente gestiona el comportamiento de los estudiantes para una buena convivencia en el aula. Como maestros, tenemos el reto de promover procesos de autorregulación del comportamiento en nuestros estudiantes y lograr, a la vez, que la sesión de aprendizaje se desarrolle sin mayores contratiempos. Precisamente, el primer aspecto que evalúa la rúbrica es el tipo de mecanismos que empleamos como docentes para regular y promover el buen comportamiento y la convivencia en el aula. Así, de acuerdo a su calidad y valor formativo, la rúbrica distingue tres tipos de mecanismos. Los mecanismos positivos, los mecanismos negativos y los mecanismos de maltrato. Los mecanismos positivos son los de mayor valor formativo, pues, tal como se definen en la rúbrica, son aquellos que promueven la autorregulación del comportamiento o dirigen la atención de los estudiantes hacia las conductas esperadas o positivas. Pero, ¿cómo promover la autorregulación del comportamiento? Una manera de lograrlo es que los estudiantes construyan o reconozcan las normas de convivencia y reflexionen sobre su utilidad o sentido. Por ejemplo, la docente nota que un niño tiene dificultad para esperar su turno en la actividad propuesta y le dice, Pedro, recuerda que debemos esperar nuestro turno para que todos tengamos oportunidad de participar. En otra sesión, una niña interrumpe a su compañero y la maestra se acerca a ella y le dice en tono amable y calmado, Al hacer esto, las docentes de los ejemplos planteados recuerdan de forma natural las normas y ayudan a sus estudiantes a comprender el beneficio de cumplirlas o a reconocer el impacto de sus actos en los demás. El reforzamiento social al buen comportamiento también se considera un mecanismo positivo. Por ejemplo, el docente dice, Chicos, los felicito. Veo que lograron dejar todo limpio y ordenado. Así tendrán más tiempo para jugar. Otro mecanismo positivo se da cuando se redirige de forma sutil y oportuna un mal comportamiento, estableciendo una expectativa positiva o enfocando la atención del niño en la conducta deseada. Por ejemplo, la docente observa que mientras un equipo está elaborando un cartel, una de las integrantes les arrebata los materiales a los demás, impidiendo que concluyan el trabajo. Entonces, se acerca a ella y le dice, Lucía, ¿recuerdas cómo ayer ayudaste a tus compañeros? ¿Compartiste el material e hicieron juntos un lindo dibujo? Hoy también puedes compartir con ellos para terminar el cartel juntos. En este ejemplo, en vez de reprochar a la niña, la maestra le plantea una expectativa positiva de comportamiento. El segundo tipo de mecanismos que se distingue en la rúbrica son los mecanismos llamados negativos. Estos mecanismos, si bien pueden ser efectivos para prevenir o mitigar el mal comportamiento en el momento en que ocurre, no fortalecen la comprensión del sentido de la norma ni la autorregulación como lo hacen los positivos. Es decir, tienen un efecto en el corto plazo, pero no ayudan al niño a construir una moral autónoma. Son muestras de este tipo de mecanismo llamar la atención del niño señalando la mala conducta. Por ejemplo, Ana, deja de gritar, por favor. Lucho, has ensuciado todo el piso. ¿No te da vergüenza? Otra forma de emplear mecanismos negativos es advertir a los niños sobre las sanciones que recibirán como consecuencia de su mal comportamiento. Si sigues conversando, tendré que cambiarte de sitio. O, otra vez estás distraído. Voy a poner una carita triste en tu trabajo. Cuando el docente intenta controlar de forma excesiva el comportamiento de sus estudiantes, también está empleando un mecanismo negativo. Por ejemplo, una docente interrumpe su explicación varias veces para callar a los niños de forma innecesaria, siendo esas acciones las que cortan en mayor medida la secuencia de la sesión y no el propio actuar de los niños. Finalmente, en la categoría de mecanismos negativos, también está el entregar premios o recompensas materiales, pues esto en sí mismo no contribuye a la autorregulación. Acostumbrar a los estudiantes a recibir premios puede generar dependencia de ese tipo de estímulos. Por su parte, los mecanismos de maltrato son aquellos que pueden dañar la integridad física o psicológica del estudiante. Se consideran inadmisibles y propios de un docente que muestra severas deficiencias en este desempeño, por lo que ante el uso de un mecanismo de este tipo, el docente es ubicado en el nivel más bajo. Cabe señalar que se considera maltrato dejar a niños pequeños sin recreo. Otras formas de maltrato son el insulto, el castigo corporal, la humillación, etc. Muchos docentes pueden combinar el uso de mecanismos positivos y negativos. En la medida que predomine el uso de los primeros, el desempeño en esta rúbrica tenderá a ser mejor, siendo propio de un docente con nivel destacado en la rúbrica el uso exclusivo de mecanismos positivos durante la sesión observada. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la eficacia en la implementación de las normas de convivencia en el aula. Es decir, en qué medida la incorporación de dichas normas por parte de la mayoría de estudiantes permite que la clase se desarrolle sin mayores contratiempos. En las aulas de docentes con manejo destacado, la sesión fluye sin interrupciones, quiebres de normas o contratiempos. Por el contrario, se considera que el docente tiene un manejo muy deficiente del comportamiento en el aula si la mayor parte de la sesión de aprendizaje observada es interrumpida porque los estudiantes no han incorporado las normas de convivencia. Cabe señalar que, en niños pequeños, dicha incorporación es un proceso progresivo. Al inicio del año, es natural que muchos de ellos incumplan estos acuerdos. En conclusión, el manejo del comportamiento en el aula no solo es un medio para generar un clima de bienestar propicio para el aprendizaje, sino que, dependiendo del tipo de mecanismos que como docentes empleemos, contribuiremos en mayor medida a la formación de personas autónomas y respetuosas. En ese sentido, cada una de nuestras acciones debe orientarse a que los niños, niñas o jóvenes que tenemos a nuestro cargo puedan ir madurando y reflexionando sobre su propio comportamiento y sobre el sentido que tienen las normas para favorecer la buena convivencia. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 6. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. ¡Hasta la próxima!